Este templo ortodoxo también es conocido como la Iglesia de la Resurrección. Fue levantado entre los años 1883 y 1907 en el lugar donde en 1881 fue herido mortalmente el emperador Alejandro II. Su ubicación justo a uno de los canales que cruzan San Petersburgo no hace sino que asentuar la belleza de este colorido templo ortodoxo. A pesar de que fue construido a finales del siglo XIX en su fachada profusamente decorada y llena de color se utilizó el mismo estilo arquitectónico que caracterizó la arquitectura rusa entre los siglos XVI y XVII. En el interior de la iglesia se utilizaron mármoles italianos y piedras semipreciosas mientras que en el exterior destacan azulejos y ladrillos enmaltados. Sin duda es una de las iglesias que no deja indiferente a nadie. Para ello interesados en visitar la iglesia deben tener en cuenta que el acceso de pago y que está abierta solamente de 10 a 15 a 17 horas. Interesante esta iglesia en Rusia.